Una persona que tiene algo que decir sobre la agricultura también en particular en la selva central es Ángel Pedro Valerio, presidente de la central asianinca del río N. Señor Valerio, muy buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenos días, estimado periodista, a nombre de la central asianinca del río N, de la selva central, le saluda el señor Ángel Pedro Valerio. Un gusto. Sí, yo recuerdo muy bien que hemos conversado cuando se produjo el terrible atentado terrorista en Vizcatán de Lene y usted ayudó a explicarnos la situación en su región. Y ahora me parece que lo que estamos constatando es que las tierras en las que se cultiva coca están creciendo en perjuicio de las tierras de las comunidades nativas de la región. Explíquenos qué está pasando, por favor, en el valle del río N. Efectivamente, estimado periodista, como te comentaba en la entrevista anterior, cada vez más estamos teniendo gran preocupación por el avance del sembrío de la hoja de coca en nuestro territorio, de las comunidades nativas. Los grandes cocaleros están ingresando a las comunidades, invadiendo, a pesar de que las comunidades están tituladas el territorio. Entonces, esta gran preocupación que tenemos nosotros como los dirigentes, tanto mi persona, que representa a Central Asiánica de Río N, y el señor Fabián Antúñez Camacho, que es el presidente de la Central Asiánica de Río Tambo. Estamos preocupados por la coyuntura política que estamos viviendo en el país. Con este nuevo gobierno tenemos una gran preocupación. Es por ello que, mediante, a través de ustedes como periodistas, a RPP, agradezco por esta oportunidad. Queremos solicitar una audiencia inmediata con el premier, para poder plantear las problemáticas que estamos teniendo en nuestra cuenca. Estamos solicitando esta audiencia para el día de mañana a las 11 de la mañana. Ya le hemos enviado un documento formal en su página web, en su mesa de partes virtual. Ya le hemos ingresado el documento, la solicitud de esta reunión. Y esperamos por este medio, señores periodistas, que nos ayude a poder concertar esta reunión con el premier, con la finalidad de poder plantear nuestras problemáticas, porque cada vez más está avanzándose el tema de la inseguridad en nuestras comunidades, sobre todo el tema del narcotráfico y los remanentes de Sendero Luminoso. Comprendemos muy bien, señor Valerio, tanto más, que sabemos que el sacrificio que han tenido ustedes que ofrecer para enfrentar a Sendero Luminoso en sus tierras comunales. Y recuerdo muy bien lo que nos dijo cuando el atentado en Vizcatán de Lenea. De manera que yo espero que le concedan esa entrevista para que usted, en su representatividad de los asánincas del río N, pueda explicar a las autoridades actuales lo que está pasando con sus tierras y denunciar que grandes cocaleros están cultivando coca en las tierras de nuestras comunidades de las suyas. Muchas gracias por su presencia en RPP y espero que cuando tenga esta reunión nos explique y nos diga a qué compromisos se ha llegado respecto de esta injusticia flagrante. Muchas gracias por su presencia, señor Ángel Pedro Valerio. ¿Nos vamos? Sí, Mónica, hemos terminado con este tema que parece puntual, pero es sumamente significativo. Además, este gobierno ha puesto especial énfasis en los pueblos originarios. Esperemos realmente que los atiendan. Si esta comunidad, que es la más grande de nuestra selva, ve que sus tierras comunales son respetadas y no caen en manos, como nos ha dicho el señor Valerio, de los grandes cocaleros. Bueno, nos vemos mañana temprano a las 8 a una nueva versión de Ampliación de Noticias. Quédense en RPP, que ya viene encendido. Muy buenos días.